hola hola 100 bienvenidos a un videíto más hoy vamos a hacer una comidita bien práctica y bien rápida son unas chuletas en salsita pero es una salsita como la mexicana como ven si mejor ya no les cuento y los invito a ver el vídeo no se pierdan detallitos yo sé que esto les va a encantar me acompañan comenzamos para esta deliciosa práctica y fácil receta tengo seis chuletas de puerco que son naturales no son ahumadas ahorita las vamos a trocear y las vamos a sazonar con tres dientes de ajo un clavito de olor seis pimientas negras y la puntita de una cuchara cafetera de comino por este lado ocupamos de 10 a 12 tomatitos de estos verdes yo tengo cuatro rojos para que nos quede bien jugoso un cuarto de cebolla un chile jalapeño ustedes lo pueden cambiar por serrano si quieren que su guisadito les quede picoso y yo le voy a estar poniendo dos chiles güeros de estos pueden cambiarlo por otros más chiquitos o lo pueden omitir si no encuentran también vamos a necesitar un poquito de manteca de puerco y sal en primer lugar ponemos en nuestro molcajete media cucharadita de sal y aquí ponemos las demás especies y los ajos y éstas las vamos a comenzar a moler muy bien si no tienen molcajete ya saben que lo pueden hacer en la licuadora una vez bien trituradito le vamos a poner un poquitito de agua y lo reservamos mientras cortamos nuestras chuletas ahora si agarramos las chuletas y yo las voy a trocear en pedacitos grandes porque si las quiero las pueden dejar enteras o trocearlas en pedacitos aún más pequeños y ya partiditas todas mis chuletas les voy a agregar todo lo que tengo en el molcajete esto lo vamos a remover y las vamos a dejar sazonar mientras nosotros picamos la demás verdura entonces ahora sí vamos a comenzar con los chiles y para esto les voy a quitar los extremos y los vamos a cortar en cuadritos si le quieren quitar las semillas se las pueden quitar y se las voy a quitar entonces vamos a comenzar a aplicar los vamos a hacer como si fuera una especie de pico de gallo a este chile verde también le voy a quitar las semillas y pues para esto solo le voy haciendo así por las orillas y queda listo también lo voy a cortar en cubitos aquí mismo cortaré la cebolla ya que los vamos a poner a freír al mismo tiempo en una sartén con un poquitito de aceite aquí lo vamos a agregar también pueden ponerle mantequita de puerco yo aquí ya la tengo lista esta otra para poner a freír las chuletas y aquí si le puse la mantequita de puerco que les mencioné los voy a dejar unos segunditos mientras picamos los jitomates y los tomatitos verdes a este sartén ya le prendí en cuanto esté caliente la mantequita vamos a agregar las chuletas a freír aquí vamos a ir agregando el jitomate y acá vamos a ir agregando las chuletas y entonces ahora sí ya que tengo los tomatitos también bien picaditos los verdes los vamos a agregar aquí y removemos sazonamos con un poquito de sal volvemos a remover y tapamos por lo tanto las chuletas las vamos a ir volteando volteando hasta que estén bien doraditas les muestro esto ya tiene aquí alrededor de 5 minutos ya soltó todos jugos pero como lo queremos un poquito más caldosito pues le voy a agregar agua y lo voy a dejar por unos 3 minutos más ya viene hervidito y que las chuletas están a punto de estar les voy a machacar un poquito con la cuchara pueden utilizar un vasito, el machucador de los frijoles o así como yo nada más entonces lo vamos a agregar y van a ver que delicioso vamos a comer el día de hoy a mi recaudo de chiles y tomate le hace falta sal le voy a agregar pero un poquito de caldo de pollo en polvo por este lado como pueden ver las chuletas ya están listas así es de que dejen que se integre esto y se lo voy a agregar ya me lo traje para este lado miren y ahora si no hombre si supieran que rico huele esta carne bien sojonadita a esto le llamo la delicia andando le voy a poner agüita acá bueno ya no tenía este agua mi jarrita le voy a poner poquitita y lo voy a dejar hervir por unos 10 minutos pero ya vieron que rico miren y como la carne ya estaba super sazonadita no hombre va a quedar buenísimo yo voy a acompañar con unos frijolitos refritos y un poquito de arroz rojo miren que delicia y que les pareció esta preparación a poco no les pareció deliciosa miren nada más y con huesito pues para chuparse uno hasta los dedos como ven yo les invito a que lo preparen si alguien me ve aquí por primera vez pues los invito a que se suscriban así no se pierden estas delicias que aparte de ser económicas son bien bien deliciosas pues muchas gracias por acompañarme gracias por estar aquí y yo voy a probar esta carnita que está bien bien suavecita huele riquísimo la salsa agarró el sazón de la carne la carne agarró el sazón de la salsa y así sucesivamente entonces amigos amigas a su salud y buen provecho mmm ahí está bien rica no se la pueden perder es algo bien práctico para cuando no hayamos que hacer de comer y que tenemos poco tiempo la verdad que no es tardado no se deja hombre mmm con un arrocito con una sopita con unos frijolitos con lo que gusten les va a saber riquísimo entonces amigos amigas no me despido sino que les digo hasta luego con esta deliciosa imagen aquí los espero en la próxima adiós